El municipio de Amaga Dolor, ese es el sentimiento que embarga a los habitantes del municipio de Amaga y las poblaciones cercanas que lloran a partir de 12 de sus hijos, quienes luego de 24 días de su fallecimiento fueron sepultados. Amaga ha tenido que afrontar 13 pelos colectivos desde la tragedia en Industriales Huyeras, donde murieron 86 mineros. Para Raúl, un sobreviviente de esa era la tragedia minera más grande de Colombia. El sepelo de los trabajadores de la cancha revive los dolorosos momentos vividos el 14 de julio de 1977. Yo desde que quedaron ahí atrapados, yo era de aquí a la ferrería, de la ferrería acá, porque es muy dura, esa fue más dura por esa mina tan bajita. Hasta la Puerta de Oro del Suroeste Antioqueño llegaron habitantes de otras poblaciones, que sienten como propia la tragedia, por la que fueron decretados tres días de duelo en Amaga. Todos son personas muy conocidas y yo siempre me solarizo con todos los mineros, porque mi esposo es minero, entonces esto lo pone a uno muy conmovido, mejor dicho. Con el acompañamiento de cientos de habitantes del municipio de Amaga, fueron sepultados hoy en el cementerio de esta población los 12 trabajadores de la mina La Cancha que perdieron la vida el 30 de octubre. En este mismo cementerio reposan los cuerpos de los otros 166 mineros que han perdido la vida desde 1977, aquí en el municipio de Amaga. Y pedámosle al señor también para que estos dos hermanos que han muerto sean como un llamado de atención para que la situación minera en Colombia cambie y mejore, que no sea un arma de destrucción, sino un arma de construcción. Las calles de Amaga se convirtieron en ríos humanos. Cientos de personas caminaron en caravana por las principales calles, hasta el cementerio municipal, donde reposan los restos de los 12 trabajadores de la mina La Cancha. Los habitantes de Amaga esperan no volver a vivir el olor de las tragedias mineras, tragedias que se quedaron grabadas en sus recuerdos y que esperan superar con el paso del tiempo. Me siento como si volviera a revivir la historia de hace tiempos cuando Carbone San Fernando, allí cayó un hermano mío. Y para mí esto es un dolor muy grande que me invade el corazón y los sentimientos, porque estas personas éramos como hermanos, éramos amigos de toda la vida. En Amaga las banderas permanecen izadas a media hasta como símbolo de duelo por la muerte de los 12 trabajadores de la cancha, quienes fueron sepultados 24 días después del accidente que acabó con sus vidas. Amaga las banderas permanecen izadas a media hasta como símbolo de duelo por la muerte de la